Franchella y el tierno recuerdo de su padre siempre fue mi gran faltante. Helada noticias. En pleno éxito, contó que siente el gran reconocimiento del ambiente artístico por su trayectoria y recordó a su padre, quien no llegó a verlo consagrado. De cara al estreno de Los que aman o odian, la película que protagoniza junto a Luisana Lopilato, Guillermo Franchella, habló de su presente laboral y del giro que dio su carrera hacia un cine más comprometido y de profundo contenido. En ese marco, Franchella recordó a su padre y lamentó no poder compartir con él su gran momento profesional y personal. Mi papá ha sido siempre mi gran faltante tuitear. Mi papá que no me pudo ver consagrado, estoy seguro que si él llega a ver esto, estaría muy feliz conmigo. Él ha sido siempre mi gran faltante, se me ha ido tan joven. Pero si me viera estaría feliz conmigo y con sus nietos, destacó en Agarrate Catalina. Estoy muy feliz, he llegado con un gran reconocimiento, admitió el actor, que vive un gran momento profesional, y asegura que llegó a este punto con una gran plenitud. Por último habló del trabajo actoral de sus hijos, y muy orgulloso expresó. Estoy en lo personal muy feliz con que mis hijos estén trabajando, ninguno de ellos ha usado el apellido como peldaño, sino que hacen casting. A Nico le tocó un rol muy lindo en estrellas. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete, dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.